Es el representante de los trabajadores del Banco Fácil, ahora en liquidación, intervenido. Don Juan Carlos, buenas noches. Tenemos información que ha sido proporcionada por los trabajadores del Banco Fácil en torno a un audio que se atribuye al interventor de esta entidad financiera donde les dice que si no aceptan el pago de sus beneficios sociales en cuotas, en 12 meses no habrá nada de Banco Fácil. Y es más, está dispuesto a chicadear, dijo, para que en 5 años no vayan a cobrar sus beneficios sociales. ¿Qué información tiene respecto a esto? ¿Cómo está? Buenas noches, Junior. Me escucha. Justamente hoy día tuvimos nosotros una reunión con él y ese audio fue pasado de una reunión que él tuvo anteriormente. La verdad que nosotros cuando entramos a la reunión ya nos había llegado ese audio y se viralizó a nivel nacional con todos los funcionarios. Justamente antes de entrar nosotros a la reunión nosotros decidimos primero entrar a un ampliado para ver si era real el audio y la verdad que se corroboró de que efectivamente era real de un colega que no de uno, sino que varios han tenido esa grabación. Pero estaba mirando yo otro medio que justamente él estaba negando todo ese audio. Bueno, es su palabra de él contra el audio que lo tienen no solamente uno, sino lo tienen varios colegas. Pero nosotros entramos justamente a esa reunión para hacerle nuestra propuesta como los delegados del reclamo que le estamos haciendo desde el inicio de cuando se intervino al banco con respecto a nuestros pagos y nuestros beneficios. Pero ahora nos estamos dando cuenta con ese audio de que él nos está mintiendo. Pues no, nos está mintiendo la verdad que nos están con la charla de que se tienen que vender los activos, de que después escuchando el audio dice de que el banco aquí a 12 meses va a desaparecer, de que él quiere irse a juicio y que quiere agarrar lo que usted dijo, por la pichinería, por el tema de ampliar el plazo y él dice, creo que en el audio, que si bien sabe que nosotros lo vamos a ganar, pero su objetivo de él va a ser tratar de que eso se alargue. Bueno, lamentablemente leí, eso está grave, pues no, porque que salga de parte de él un audio donde se está hablando horas después para llegar a un acuerdo no es nada serio, pues no. Don Juan Carlos, voy a pedirle, vamos a escuchar parte de este audio, dura 25 minutos el audio, pero hemos tratado de sacar una fracción de un minuto y medio, dos minutos, digamos, de lo más importante de un audio que se le atribuye de autoría al interventor del Banco Fácil. Escuchamos y luego le preguntamos cuál es la posición que van a asumir como trabajadores de esta entidad financiera. Eso dice la ley. Entonces vamos, pero no tampoco, no va a haber espacio dentro de dos meses, ¿quién va a pagar esto? No, claro. Entonces vamos analizando cómo vamos a desvincular a ese esfuerzo. Ahora, vamos a hacer el esfuerzo mayor para que esto sea lo más fácil, que tampoco va a ser dos meses, ni tres meses, solo estamos viendo. ¿Y por qué no va a ser posible desde el nivel tampoco? Lamentablemente, le voy a echar la culpa a algún suplante fácil, que no se han terminado su trabajo. Pero ahí vamos a sostener el pago y nos va a pagar a esas personas, porque me van a demandar y vamos a hacer juicio, ustedes me van a hacer juicio. Y ese juicio puede tomar, yo me voy a encargar de tener cinco años, chicaner con todos los cinco años. Y en ese tiempo, cinco años, el juicio no va a determinar que se les pague. Entonces, y no sanarás a nada, ¿no? No, parecería, sí. Pero lo más importante, lo más importante que usted entienda bien, es que yo llegara más por dos, ya sonaré amigable y cómodo. Eso es. Y todo el derecho, todo el derecho de ustedes, de aceptar las propuestas que les puede hacer, esa propuesta que les puede hacer. Juan Carlos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a aceptar el pago en cuotas? Porque se ha señalado que se necesitan más de 30 millones de dólares para pagar los beneficios sociales. Y en estos momentos no hay esa liquidez para el pago de los beneficios de los trabajadores. ¿Qué van a hacer? ¿Son conscientes que no hay platita, digamos, en efectivo? ¿No quieren disponer de los bienes? O por lo menos, de momento, no se está echando mano de los bienes. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? Ahora, la pregunta del millón, mi querido Junior, es cuando estaba el anterior interventor, se hablaba de entre 50 y 60 millones para poder liquidar. Si usted se está dando cuenta, ya está hablando de la mitad. Eso quiere decir que más o menos el 50% de los funcionarios es lo que estamos reclamando nuestro beneficio y nuestra liquidación. Entonces, cuando estaba el anterior interventor, ya venía una orden del gobierno diciendo que se iba a empezar a pagar y a liquidar a todos. Y ahora, que es la mitad de lo que le dijo el anterior interventor, no se tenga ese efectivo y esa liquidez que él menciona. Se tiene conocimiento, querido Junior, de que hay inmuebles que ya se van a vender. De su propia boca salió que hay propuestas de ocho entidades financieras. También él habla, en esa reunión que tuvimos nosotros, habla de que hay irregularidades en el tema de la documentación que hacían los anteriores dueños, en este caso los representantes del banco. Y yo les he dicho en la reunión, se lo he dicho en la cara, ¿y dónde están? ¿Por qué no lo citan? La solución está en sus manos. No se ha sabido más que del presidente y del vicepresidente. Y los demás, los demás que son dueños de los inmuebles, los inmuebles no les va a salir bien ni pata para escaparse. Los inmuebles van a estar ahí y se tienen que solucionar ahí. Ellos tienen todos los activos del banco para que ellos puedan pedir al Banco Central de Bolivia ya una menor cantidad de dinero a lo que en un principio tenía con el anterior interventor, que se hablaba de 60 millones, ahora son 30 millones que él habla, es la mitad del 50%. No creo que lo más de 800 inmuebles, que de los 800 inmuebles que tiene el banco son 600 son terrenos y 200 son infraestructuras grandes, inmensas, propias. No creo que no alcance para que el Banco Central de Bolivia le dé 30 millones de dólares y liquidarlo y salirse de este meollo de este problema. Entonces no le veo explicación. Lo que yo veo es que esto se está hilatando. Y eso que aquí no estamos hablando de lo que nosotros en un principio les dijimos, Junior, ¿dónde están los bonos, los encajes legales, los fideicomisos? Estamos hablando de una fuerte cantidad de dinero. Ellos quieren negociar con lo más difícil para esto cansar a la gente y que la gente empiece a renunciar y esperar las ganas, como él dice, porque ahí cuando nosotros entramos a la reunión, él no habló de 10 meses, él habló de 12 meses, de un año para poder pagarnos en cuota. Imagínense quién va a poder recibir en un año su liquidación. En pocas palabras, no nos quieren pagar, no nos están hilatando del tema. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a hacer como trabajadores del Banco Fácil? ¿Se reúnen en las próximas horas? ¿Van a salir nuevamente a las calles? ¿Qué van a hacer? Este audio se conoce casi al final del día de este jueves. Efectivamente, nosotros vamos a seguir con todas nuestras protestas que se tenían planificadas. El día de mañana se tiene una marcha desde las ocho y media de la mañana que sale de la plaza 24 de septiembre. Nos estamos yendo ante el Ministerio de Trabajo para reclamar nuestras protestas, nuestras demandas que le hemos hecho. Queremos respuesta con respecto al tema de que se nos cumpla el tema de nuestros pagos. Y el día, eso se va a hacer el día de mañana. Después se va a iniciar a partir del día lunes también con marchas a otros lugares estratégicos. Vamos a hacer huelga, bloqueo e inclusive personas que están embarazadas y personas que tienen hijos van a acoplarse al tema de lo que es la huelga de hambre a nivel nacional. Todo esto que le estoy hablando, Junior, va a ser consensuado a nivel nacional. ¿Reúnen cuándo podría iniciar con una huelga a nivel nacional la próxima semana teniendo en cuenta que mañana acaba ya la semana como tal? Efectivamente, la próxima semana, mañana sí o sí, como le digo, es la marcha. Y de la próxima semana se va a iniciar, puede ser que inicie el miércoles y el viernes iniciemos bloqueo a nivel nacional. Pero de lunes y martes no vamos a cesar con las protestas. Porque él tiene hasta el lunes para darle una respuesta al cronograma que él quería plantearnos desde un principio. Entonces, él intelectualmente dice que va a ser trabajar al personal del banco fácil, va a ser trabajar hasta el sábado y domingo para que el lunes tengamos un resultado de los estados financieros que les está pidiendo que se plasme hasta ese día domingo para que el lunes ya no venga con el cronograma. Ahora, yo le digo, va a llegar el lunes y le va a decir que no lo han terminado el trabajo, va a llegar el martes y así nos lo va a ir dilatando como siempre nos ha ido dilatando la información, pues, ¿no? Muchas gracias, don Juan Carlos. Esperamos conocer noticias en las próximas horas y seguramente el interventor tendrá que pronunciarse y referirse si es su voz, si no es su voz, si es su audio, si es que ha dicho lo que supuestamente ha dicho para tratar de clarificar la situación. Gracias, don Juan Carlos. Muy amable por atendernos. No, gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Gracias. De esta manera, llegamos al final de este subprograma Detrás de la Verdad de este jueves 15 de junio. Le agradecemos por su amable y siempre gentil. Atención. Buenas noches.